Un ataque más que deja otra vez a la comunidad muy, muy preocupada. Bueno, y en Dallas, Texas, un hombre disparó contra tres policías que respondían a una llamada de suicidio. Los agentes se salvaron de sufrir graves heridas gracias a los chalecos antibalas que usaban, aunque uno de ellos sufrió heridas provocadas por fragmentos de vidrio cuando una bala destrozó su escudo. El sospechoso fue arrestado, pero su identidad no ha sido revelada.